Finísima aquí con Hopi, que es más lejos que nos ha probado. Nos ha ganado nueve yates para participar. Nos ha ganado Hopi Sunfish. Nos ha ganado Beach Cats para competir con otros. Por lo tanto, es mucho tiempo que competimos. Tres clases grandes. Y todo el año nos ha ganado Hopi más. Estamos muy bien expectativas. Nosotros tenemos Hopi Partners que nos ayudan tremendamente. Y espero que sea que sea un stepping stone para nosotros otro año. Y el año nos ha ganado más grande. ¿Cuál es mucho? ¿Cuál es mucho más que nos ha ganado? ¿Cuál es mucho más que nos ha ganado? Correctamente. Mucho más que nos ha ganado para que nos ha organizado regata turana. Para seguir creciendo. Y la cantidad de gente que nos ha ganado. Mucho más que nos ha ganado durante el día. Y el día más que nos ha ganado. Y el día más que nos ha ganado un poco de agua. Pero no se trata de personal médico. y el día más que nos ha ganado de la agua. Para ver las cosas. Entonces, nada malo para hacer cosas muy buenas. No se re-schedulando aquí. Para evitar el calor más pesado. Entonces, el agua y el viento de pickup. Y cosas van a tener más frescas. y mucho más que disfrutar de un mes, más joven el mes. Y creo que es una cuestión de tres años que tiene que hacer, para que no hay algo para enseñar, para tres años, para un mes, así no puede crecer para el siguiente año. ¿Siguro? Palabra de agradecimiento. La naturaleza es la que se hace aquí posible, porque sin aquí tampoco es lo posible. Absolutamente. A mí tengo dos manos solo. Nosotros tenemos por lo menos un 100 gente que participa directamente dentro de la regata y para la regata indiretamente, con equipo, con material, con comida. Nosotros estamos más agradecidos. Nosotros tenemos una fundación, nos tenemos. Nosotros no tenemos nada, no tenemos 100 dinero para el mes. Nosotros tenemos todo el servicio que nos puede dar a nuestros participantes para el resultado de las partes que nos ayudan. Nosotros estamos muy agradecidos por las partes que nos tenemos y con nuestra espera, con nuestra bela relación, con la discrecia del futuro. Muchas gracias.